Ya estamos de regreso en Domingo al Día, señores, y ahora vamos a hablar de la perla del Valle del Mantaro. Sí, me refiero a Jauja, nuestra compañera Danielita. Danielita se ha ido para allá, para Jauja. ¿Aquí? ¿Alla? ¿Allá? ¿Allá? Muy bien. Se ha ido para Jauja, se ha ido para Jauja para disfrutar, por supuesto, de esta tierra maravillosa, de sus ricos platos típicos y deportes de aventura. Y durante su visita ha conocido el éxito, el éxito arrasador que es Raíces de Jauja. Esa agrupación llamada Raíces de Jauja. ¿Quiere conocerla? Daniela Salazar se las presenta. En el corazón de los Andes peruanos, se encuentra una joya histórica gastronómica de gente encantadora y de diversión extrema. El domingo al día también hay deportes extremos. Jauja, la primera capital del Perú. Un paraíso para los amantes de la aventura. Jauja, la cuatrimoto. Ah, muy linda. Primera vez manejando, voy a aprender un poquito. Primera vez vengo acá con mi familia. Ya saben que para la adrenalina, Jatumayo aquí en Jauja. También puede animarse a cruzar el Jatumayo o Río Grande. En este puente colgante, la adrenalina sube a medida que avanzas. ¿Cuántos kilos puede aguantar este puente colgante? Acá será 100 kilos. ¡Lo logró! Y si quiere experimentar algo más extremo, debe ir al Cañón de Shukko. Son 70 metros de altura, donde usted podrá practicar rappel, desde lo más básico hasta lo más profesional. No me he subido nunca a nada extremo, ni al gusanito, así que, ¿qué me recomiendas? Bueno, lo primero, tener un buen instructor, acá me tienes. Y segundo, trabajar en un entrenamiento, que lo vamos a hacer ahora, para que tú adquieras la técnica, el manejo y puedas llevar el papel. Los ciclistas de montaña encontrarán en Jauja un terreno perfecto para pedalear. La región ofrece una amplia variedad de rutas y hermosos paisajes. Con la bicicleta podemos recorrer, tanto de manera familiar, ya que podemos ir a nuestro ritmo. Incluso vas a ver, tú me dices que no eres de aquí, que estás de Lima, no nos va a gustar el clima. Vos vas a ir de una manera muy tranquila y sentarse a nuestro ritmo. Además de que podemos ver, parar, digamos, en la laguna, disfrutar un poco del aire fresco. Así es, ¿no? Sobre todo, si tengo esto, es como penetrarte con la naturaleza. Eso es lo más bonito de aquí. Claro que sí. Entonces, empezamos el recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Daniela, haz para adelante, no para atrás. Sí, se fue. Sí, se fue. ¿Y tú te vienes? ¿Desde dónde? Bueno, yo me vengo desde Huancalica a hacer esta ruta, todo este circuito de la laguna. Muy bonito, la verdad, muy excelente. esta ciudad nos recibe con un sol radiante y un festín de sabores dulcecitos sopa verde tamalito y pachamanca para iniciar el día calentito resalta un poquito más el sabor del maíz y todo blanco delicioso junto con eso no te puedes olvidar del cafecito que es producido en monobamba jauja resalta por su aroma sabor te va a dar mucha energía y sobre todo te va a dejar con un muy buen es delicioso es exquisito llegamos a parco para el almuerzo pero tenemos que pescar la trucha en las aguas cristalinas de sus coches y criaderos tienes a todo el equipo de hambre barco es uno de los distritos que abastece de trucha aguancayo limitarmo la crianza de este delicioso pez de río es uno de los principales solventes de su economía sus colores dorados de sus escamas y como melones chicas bebés digámoslo así cuánto tiempo tiene una semana decidimos preparar un ceviche trucha frita al orillo del parque de las aguas sal limón ajo cebollita y listo para comer a ver buenísimo segundo día en jauja y hoy vamos a conocer a una persona muy querida en esta ciudad que nos va a llevar a unos lugares muy interesantes hola qué tal cómo están bienvenida bienvenida y bueno qué te parece estás con hambre sí sí primero lo primero lo primero vamos a comer un buen desayuno jaujino como se debe y para eso estamos aquí de jauja para el mundo la rica patasca de mamá rufi lucho nos engríe con sopas y panes artesanales y tradicionales las recetas e ingredientes andinos se fusionan con la herencia española creando sabores únicos y deliciosos se siente la cremosidad de la sopa no la contundencia se siente cremosita suavecita y el pancito de el toque ya no ya a ver vamos a y buenas óscar creció rodeado de música la tunanta de su género principal aunque ha venido innovando con canciones del momento junto a su agrupación raíces de jauja tú venías a cantar aquí así es con mi hermano miguel y junto a sus amigos hacíamos música equipos no en la plaza o las noches hacíamos serenata con una especie de pasarla bien entre amigos y bueno sin darnos cuenta ya alrededor pues apareció todo el público a la gente se quedaba pues encantado lo que nosotros hacíamos música óscar creció rodeado de música la tunanta de su género principal aunque ha decidido innovar con canciones del momento raíces nos ha unificado pues no a la familia sobre todo no ha mejorado todo con respecto a mi familia y eso a nosotros nos hace inmensamente felices está siguiendo el legado de tu padre así es y si está en jauja no se puede perder de la maravillosa vista de la laguna de pata que significa traducido del quecho al lugar escondido pues cuenta la leyenda que existe una ciudad debajo de sus aguas y para relajarnos vamos a darnos un chapuzón en el distrito de yondiapampa a 15 minutos del centro de jauja luego de pagar 3 soles la entrada vamos a descender por una cueva de rocas hasta llegar a las aguas turquesas que vienen desde el subsuelo me quiero quedar aquí según las autoridades del distrito esta agua posee propiedades curativas para las úlceras y enfermedades de la piel incluso tras un proceso se puede beber que venga no solamente disfruta el también si tiene alguna enfermedad porque si vamos a decirlo así en el sentido se va a sangre se botella caño aquí a pampa y es muy buena para especialmente para la resaca aquí en jauja y fiesta todo el año por su espíritu alegre cuando calentito se va tomando 12 botellas exacto pero tú todavía estás de pie estoy de pie todavía para que me va a servir este calentito para que se abriga y se ponga a bailar ya con el joven salud estamos en domingo al día con raíces de jauja jauja es mucho más que historia y gastronomía es un lugar donde la diversión y la fiesta se vive en compasión y alegría tome nota y planee su próximo viaje a este lugar ideal para la aventura para la aventura